Música Miran que atrevimiento decirme no soy de aquí Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Al pie del churuque ya creció mis años felices La recoleta y el zika zika, testigos de mi sufrir La recoleta y el zika zika, testigos de mi sufrir Llevo en mi sangre la dicha, de regalarte esta cueca De cantarte tierra hermosa, mi sucre tú eres la gloria De cantarte tierra hermosa, mi sucre tú eres la gloria Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Se va la segundita Música Miran que atrevimiento decirme no soy de aquí Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Al pie del churuque ya creció mis años felices La recoleta y el zika zika, testigos de mi sufrir La recoleta y el zika zika, testigos de mi sufrir Llevo en mi sangre la dicha, de regalarte esta cueca De cantarte tierra hermosa, mi sucre tú eres la gloria De cantarte tierra hermosa, mi sucre tú eres la gloria Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir Ya llevo, yo soy de Sucre, yuquizaqueño, soy carapanza morir De cantarte tierra hermosa, mi sucre tú eres la gloria